Buenas noches Y al final esta gente no tiene ningún tipo de consecuencia, no tienen ningún temor porque ellos pueden viajar a un foro internacional en cualquier país de América Latina y los reciben. Mira, en este país más nunca habrá una elección con Tibisay Lucena y que esa elección sea reconocida. Esa es la verdad. Tampoco en este país más nunca Michael Moreno podrá emitir unas sentencias y que esas sentencias sean reconocidas sin que haya una reforma profunda del sistema judicial. Esa es la realidad y esa es nuestra lucha y hemos sido muy firmes. Acá todo lo que está ocurriendo obedece en parte a que estos fascinerosos creyeron que el 20 de mayo podían hacer una elección tipo pan con pan, tipo yo con yo, y que esa elección les resolvía su problema de gobernabilidad y su problema de acceso a crédito público, de acceso a financiamiento, en fin, su problema para seguir gobernando, que no gobernaban sino que robaban inescrupulosamente. Igual pensaron con la Asamblea Nacional Constituyente y eso no ocurrió. Y eso lo sabe el país, lo saben las Fuerzas Armadas, lo saben los funcionarios públicos, lo sabe la iglesia, lo sabe todo el mundo. Incluso lo saben sus aliados, los chinos, los rusos, los turcos, los cubanos. En fin, acá estamos frente a una película absolutamente repetida y desgastada de juego político de un régimen que se encuentra sin opciones para seguir engañando al país. Entonces, el desenlace, que no podrá ser otro que un cambio político, porque aquí estamos frente a un ciclo histórico que se agotó, este régimen se agotó. Ahora, nosotros muchos creen, bueno, debería ser más corto, debería ser mañana, en seis meses. Entonces, cuando pase el tiempo, mucha gente dirá, bueno, transcurrieron unos años y a lo que nos estamos viendo en este momento nos parece una eternidad, pero para la historia será corta. Entonces, es que en este momento muchos historiadores ven la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre las cuales medio proceso de 20 años como una sola guerra. Porque eso va a ocurrir acá. Evidentemente, los que estamos viviendo el proceso, quisiéramos que esto se hubiese acabado hace años. Pero bueno, también es cierto que nos enfrentamos a un totalitarismo de izquierda, absolutamente amoral, sin ningún tipo de límite ético, que han hecho todo lo posible para robar y preservar el uso y el disfrute heurístico del poder. Pero este ciclo definitivamente se agotó y estamos a las puertas de un cambio político. Carlos, quiero retomar la iniciativa del Parlamento con respecto a la OEA en dos aspectos fundamentales. El tema de la migración venezolana hacia las islas le ha costado la vida a muchos migrantes, hacia Trinidad, hacia Curazao. No solamente es llegar a Trinidad, si logras llegar y ser maltratado por las autoridades de ese país, sino las personas que se han perdido en altamar. ¿Cómo enfocar eso? ¿Cómo, desde el punto de vista pragmático, puede apoyar la OEA? Bueno, lo primero es que estamos frente a un drama. En este momento tenemos tres embarcaciones desaparecidas. La Yonah, él y José, que fue la primera, donde tenemos 28 personas desaparecidas. La segunda, que es el Peñarona María, donde tenemos a 32 personas desaparecidas. Y una tercera, que partió, estas dos primeras, desde Guiria hacia Trinidad. Y la última, desde Falcón hacia Curazao. Igual tenemos cinco pescadores desaparecidos que salieron de Margarita a hacer su faena y están desaparecidos. Ahora, hay cosas terribles en este sentido. Primero, evidentemente, en Venezuela hay balseros. Lo que siempre nosotros intentamos evitar, que era parecernos a lo peor del régimen cubano. Es decir, al totalitarismo de izquierda, al control social, al comprar las voluntades mediante el hambre, a tener un régimen con mucha inteligencia. Pero además, a que la gente huyera, o por las fronteras marítimas, o por las fronteras terrestres, porque lo mismo ocurre en las fronteras, digamos, de Brasil, de Colombia, del Zulia, eso está ocurriendo. Tenemos uno, Barcero, hay 92 venezolanos desaparecidos. Y ¿sabes qué dice el régimen? Nada. No les importa. Mira, el silencio de Arriaza, de Maduro, de los militares, con relación a estos venezolanos, es una cosa absolutamente vergonzosa, casi que humillante e insultante. Nosotros vimos la reacción cuando se perdió la avioneta donde viajaba un hijo de un ministro de Economía, no lo voy a mencionar. Bueno, movilizaron aviones, barcos, hicieron convenios internacionales, y al mes apareció la avioneta y aparecieron los cadáveres. Bueno, acá como solamente son hijos de... Se me coge un poco la señal, Carlos. Bueno, pero en la práctica, ¿qué puede hacer la OEA con este caso en particular? Con el caso en particular, no sé si... ¿Partimos la señal? Sí, vamos a ver si podemos retomar la señal con el diputado Carlos Valero. Reitero que el Parlamento venezolano entra en contacto con la Organización de Estados Americanos para buscar un plan urgente regional de atención migratoria a la diáspora venezolana. No sé si ya lo tenemos, ya pudimos contactarlo, estamos buscando restablecer la comunicación. Ese es el tema. Con Venezuela, el Internet, ahora sí lo tenemos. Carlos, no, lo perdimos definitivamente. Bueno, me dices, ¿qué hacemos? Ahora sí lo tenemos. Carlos, ahora, ¿pero qué puede hacer la OEA para ayudar? Brevemente. No quiero que nos agotemos el tiempo en esto nada más. No puede ser mucho. No puede ser mucho. Coordinar con todos los gobiernos del Caribe para que los protocolos de búsqueda aumenten. Visibilizar a los más de 91 desaparecidos porque hay una hipótesis importante de trata de personas. En consecuencia, a través de Interpol, a través de los gobiernos locales, a través de ACNUR, que estas personas sean buscadas no solo en Trinidad, sino en toda la fachada del Caribe, e inclusive un poco más allá. Porque tenemos información de que hay muchas venezolanas que en medio del Caribe las montan en unos barcos gigantescos y bueno, desaparecen, no sabemos dónde están. Y esto, evidentemente, es una manifestación de la crisis, del desmoronamiento del Estado. Entonces, la OEA puede hacer muchísimo visibilizando el problema, coordinando con todos los gobiernos de la región, coordinando con ACNUR y coordinando con la crisis. Y con respecto, Carlos, y con respecto al tema que tú bien mencionabas al principio de la crisis que está generando para los países vecinos de Venezuela la creciente migración y que ha provocado que se solicite visa, por ejemplo, en Chile o en Perú. Esto me permite recordar los 70 y los 80 cuando Venezuela trataba de hacer lo mismo con los colombianos y los colombianos terminaron entrando por los caminos verdes y después no había un control, no se sabía exactamente cuántos colombianos habían, cuáles eran trabajadores, cuáles provenían del mundo de la delincuencia. O sea, a veces el remedio es peor que la enfermedad. No, en este caso va a ser exactamente así. Intentar prohibir esto, lo que va a ocasionar es caravanas de migrantes y yo no me imagino a los gobiernos de América Latina deteniendo a venezolanos o generando con ejércitos o... En fin, esto es un problema muy complejo, por eso la forma de abordarlo no es desde la xenofobia ni tampoco es desde una política punitiva. Acá hay que tener muchísima creatividad, muchísima coordinación, hacer un trabajo pedagógico para que nuestros venezolanos vayan ubicándose en distintas regiones e inclusive, bueno, inclusive para que no salgan del país en el sentido de que muchos se quedan acá luchando, pero van a terminar saliendo porque, bueno, yo no estoy tan seguro que van a terminar saliendo mucho más porque yo creo y a todas las personas que están escuchando se lo ratifico, nosotros vamos a cambiar este sistema político, nosotros vamos a completar el cese de la usurpación y vamos hacia un gobierno de unidad nacional donde lograremos, entre otras cosas, primero la reconstrucción del país, pero la otra que es muy importante es el proceso de reinserción porque dentro de los cuatro millones de venezolanos que se han ido, tenemos nuestros ingenieros, nuestros matemáticos, nuestros médicos, las enfermeras, los vionalistas, en fin, este país sin esa cantidad de personas no va a poder ser reconstruido o tendremos que recurrir a otro tipo de inmigración. Carlos, tú que eres de la Comisión de Política Exterior, te voy a pedir una opinión. Una vez se sabe la usurpación de Nicolás Maduro, ¿se justifica conservar las relaciones diplomáticas, y me quedan dos minutos apenas, con Cuba, que tanto daño le ha hecho a América Latina, con la dictadura cubana y a Venezuela en particular? ¿O hay que romper definitivamente el color umbilical y todo tipo de relación con Cuba? Bueno, las relaciones internacionales tienen un código. En Cuba hay unos dinosaurios, hay un sistema político que oprime a ese pueblo y nosotros tenemos que establecer mecanismos para lograr que ese pueblo logre expresarse. Eso no es un problema fundamental. El problema fundamental es ahora que esa hegemonía cubana en Venezuela se rompa. Después hacia el futuro nosotros podremos hacer lo que queramos, es la verdad. Y eso obedecerá a un debate nacional sobre el tipo de diplomacia que queremos, sobre si promovemos la democracia en esos países, y eso significa mayor presencia o menor presencia. Pero yo creo que hacia adelante nuestra diplomacia debe, entre otras cosas, no tener grínculas, sino tener objetivos estratégicos. Y si el objetivo estratégico determina que no importa a ese país, bueno, no importará. Y si decidimos que cierta la elección, bien, pues. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes. Y yo feliz, primero, de conversar y, segundo, de que continúen ustedes visibilizando todo este drama venezolano. Y a los que nos escuchan afuera, vamos a lograr cambiar este régimen. Amén. Tengan ustedes la certeza. Amén. Muchísimas gracias. Carlos Valero, diputado del Parlamento venezolano. Tenemos que ir a una pausa y ya venimos con más de Aló. Buenas noches. Buenas noches.